Música 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 Ando cenada Buenas tardes, bienvenidos A esta esplanada La más grande De nuestra república mexicana En Zócalo, capitalismo Quiero pedir a ustedes Un aplauso cuando yo me signifique Cuando yo me respeto a la moneda de Dios Mámenes En esta tarde Para nosotros como sonidos Hemos recibido Una noticia Que utilicé Pero de la misma forma quiero agradecer Ese momento Porque podemos disfrutar Todavía de muchas cosas Voy a pedirle favor A el señor David Letra Que me haga el dolor de pasar A dos personajes que tenemos En vida A dos maestros Que por muchos años Ellos Han hecho este movimiento Por ellos Estamos aquí Voy a pedir a ustedes Un aplauso Hasta que yo les diga Por favorcito Hasta que yo les diga Por favor Ese señor de la gorra Negra Es Una similaridad Para nosotros Con Mario Hernández Sonido 64 Todavía no aplaudo Por favorcito Porque quiero que lo hagan Con el corazón Tengo la dicha De presentarles A las nuevas generaciones En vida Al señor Raimundo Sánchez Sonido Nuevo Mundo El aplauso va a ser Con el señor de la gorra Quiero que el Jerry Había grabado En sus mentes Y en sus corazones Que se nos están acabando Los ondineros Los verdaderos ondineros Esos que se colgaban Del poste Esos que se les preocupaba A los que les preocupaba La lluvia Los que no comían Por comprar un disco Se nos se suena acabando Si me escucha Ramón Que me haga favor De pasar un grande Lo que son las cosas De la vida Tenemos en vida A Ramón Rojo Villa La bandera de los amigos La Changa Eso jóvenes Les voy a pedir a ustedes Hasta el cielo Vamos a brindar un aplauso A esos grandes maestros Como lo es Ariel Pérez Un aplauso Como lo es El señor José Luis Que hoy se nos adaptó Sonido Tacuba Como lo es Don Pablito Perea Sonido Arcoiris Como lo es Enrique Lara El Maracaibo Roberto Herrera El Rolas Cristalito Porfis África Y tantos Y tantos Y tantos Veraderos sonineros Que se nos están viendo Ahorita que tenemos en vida Al señor Mario 64 A Raimundo A Raimundo Sonido del Mundo Ahora si les voy a pedir un aplauso Y está con nosotros Para disfrutarlo por años Dios nos preste Esa oportunidad Ramón Rojo Villa La Changa Gracias Gracias A antemano A tantísimo público Que si no se siten Esta bonita Sin la nada Hay tantos hermanos Sonideros Atrás de este escenario Que han deseado Y han trabajado En este lugar Muchas gracias Al pueblo de México Un aplauso Para ser el mismo Gente Sonidera Y que viva la música ¡Gracias!